Cuando escuchamos hablar sobre calentamiento global son seguramente estas las primeras imágenes que se vienen a nuestra mente. Pero lejos de ser algo anecdótico, el derretimiento de los hielos es algo que se vuelve cada vez más preocupante y que ocurre más seguido de lo que pensamos. Un satélite de la Agencia Espacial Europea captó el momento exacto en que un enorme trozo de hielo similar al tamaño de Malta se desprendió del glacial antártico Pine Island. Esta parte del gigantesco glaciar, que mide cerca de 300 kilómetros cuadrados, se rompió en múltiples bloques después de separarse. Hace 25 años que esta región registra grandes pérdidas de hielo. Un hecho que ocurre la misma semana en que la Organización Meteorológica Mundial anunció haber registrado la temperatura más alta de la historia de la Antártica en una de sus bases. El 6 de febrero los termómetros marcaron 18,3 grados Celsius, un récord que sería rápidamente superado tres días después cuando la temperatura llegó a 20,75 grados Celsius. Pero aún así, para algunos expertos, son solo datos de investigación y no permitirían anticipar cambios climáticos. Los puntos no marcan tendencia. Lo que marca tendencia es la frecuencia de estos eventos. Ahora, ¿está esto o no asociado con el cambio climático? Es algo que debe ser demostrado por la ciencia en los próximos meses porque eventualmente los fenómenos que provocan estas ondas de calentamiento efectivamente podrían estar conectados. Algo nunca antes visto en el llamado continente blanco que ahora luce así. La nieve es cada vez más escasa y los ecosistemas comienzan a cambiar. El récord anterior a estos dos eventos de febrero se registró en 2015 cuando se llegó a 17,5 grados Celsius. Temperaturas que al parecer aumentan con los años y que de seguir así podrían traer graves consecuencias. El aporte de mayor cantidad de agua dulce está bajando la salinidad, lo que pone en jaque obviamente los ciclos de vida de algunos organismos marinos típicamente antárticos, especies icónicas como el krill y principalmente los pingüinos. El calentamiento global, según algunos científicos, ha causado tanto derretimiento en el polo sur que la enorme capa de hielo va camino a desintegrarse. Si eso pasa, el aumento global del nivel del mar sería alarmante. Además de esto y de las consecuencias para los animales, el continente antártico perdería en gran parte su capacidad para regular el clima de todo el planeta. El 2019 quedó inscrito como el segundo año más caluroso del que se tenga registro y el 2020 aparentemente seguiría igual. Incluso el mes pasado fue el enero más caluroso de la historia, números que hablan de una cada vez más establecida tendencia que de no ser controlada podría terminar con la mayor reserva de agua dulce del mundo.